Bienvenidos a mi vídeo, como sabéis todos los meses grabo un vídeo dando un pequeño consejo para cada signo. Deciros que es un consejo muy general, los astrólogos nos formamos durante muchos años de observación del cielo y de estudio y siempre es mejor hacer una consulta personal con el cliente con la fecha de nacimiento, la hora, el lugar y también yo utilizo el tarot, porque que lo sepáis que esto es algo que hago intentando abarcar un poco el signo como un consejo pero es muy general. Decirte Tauro que este mes de junio es un momento en el que puedes estar planteándote cuestiones sobre todo relacionadas con inversiones de negocio. Es un momento en el que quizás te plantees hacer algún tipo de cambio a nivel económico, que te plantees hacer inversiones de negocio, que te plantees establecer algún tipo de asociación. Normalmente los Tauro suelen ser personas que vais contento, que hacéis las cosas de manera lenta y despacio, pero sí se van a mover estas cuestiones, inversiones de trabajo, socios... Así que estate atento, atenta a las posibilidades y las oportunidades porque en este momento puede ser un momento en el que surja alguna cuestión especial en este sentido, que te tenga que ocupar y que además sea importante que consideres. Así que bueno, es un poco un consejo bastante general. Si queréis hacer una consulta más específica, sabéis que me podéis encontrar aquí en Wengo y estaré encantada de atendernos.